Para que se pongan en contexto, nos cae un hacker en la partida y tuvimos que improvisar. Vamos a hacer un pichón se quedó afuera. ¡No, te olvidas! ¡Apúrate, entra! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Uy! ¡Come pingas! ¡Come pingas! ¡Miren! ¡Vienen! 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 ¡Ven! ¡No la lama! ¡Niump! ¡No la malas! ¡No la malas! ¡No la malas! ¡No la malas! El dragón, mira, el dragón. Viene por dragón, el dragón, el dragón, mira, el pin. Te viene, te viene, el dragón. Mira. El pin está abriendo, está abriendo al lado. Están brillando al lado. Teníamos que haber puesto a Wandi. Teníamos que haber puesto a Wandi. Mira, mira, a la izquierda, a la izquierda. Sí, está bien, está a la izquierda. A la izquierda, me gusta el otro. Vaya. Ahí, ahí. Esto está feo. Hola, Javier. Hot. Duas a hot, bro. Duas a hot. Es que vede, cara, mira lá. De a faa. Toma, vi. Vamos, está, 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 está. Y aquí, aquí. Tro. Tienes el case ahí. Tienes uno aquí. Un fin, dos. Tengo uno aquí y el otro atrás de mi Está arriba mi cabrón Uy, entró en cocina Se le ha acabado la batería en MAU Muchos de ahora Oye, hay un tipo hackeando ¿Dónde lo correo? El bug me la juego No, no, el Swampy No, no No, no No, no No toma la tierra No, no, no Subió de nuevo, subió Viste, que cheating Fucking, fucking cheating, bro Se va por atrás Está aquí por ahí Digga, ese tipo no me deja mirar la cara Me está siguiendo Ya, se tiró, se tiró, se tiró Está ahí a la frente, tío Dale, pague Espérate, 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 espérate Tengo un empleado Tiene un guapaz El otro no sé dónde está Deja el drone ahí, me avisa Se tiene un guapaz Pero no puede dar la vuelta por ahí Si, no De binga, bro Tanque Tira el drone este, hermano Tiene el de ese empleado, eh Ah, el baño, el baño De otra la mira, el otro la mira No, se está de pinga ahí No tengo praia No tengo praia Aquí, aquí hay un punta de springer Bueno, ahí te empezaba el springer ¿Qué? ¿Tiró un agredo para ahí? Salió, salió, de aquí Se matió, se matió, ¿no? Préee, ay, ay Sí, ahí, ahí, ahí Ay, p***a Ay, p***a Ay, p***a Venga, calmate lo que haces tú Me están tirando por atrás la pared Te voy de p***a, mi hermano Te voy de p***a ahí para darme a curarte Voy a curarte por así Voy a curarte por así El último de vida que me hacen Ay, qué susto, p***a Sosteo ¿Se lo rompe? ¿Está descaro o no? Yo creo que no 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 Creo que no, a mí me es la Ash la que lo rompe Ah, pero me reviento igual que pensaba ¿Quién es la Ash? A ver, que humo A ver, que humo Ya me di cuenta Va, va a abrir 90 En 90 no hay nadie, papá Me dice que le pusieron, que me actaran el ping de la mira P***a, p***a, la quiere tirar por abajo Ahí Ahí No le p***a, no lo puedo creer, papá Ya lo veis Muerto, drama Voy con ti, ya No le p***a Te voy a dañar el Sofia Tienes una costada aquí, mira Sofia No le p***a No le p***a No le p***a No le p***a, no le p***a No le p***a Ahí no he tumbado, Diana Buenísima Ah, bueno Lo tengo a mi Tiene una miracha completo Muerto Muerte el Cathler Muerte el Tuvara bajando Nada lo te juro Tiene una miracha Oye, que hay de parte. Es decir, que no me hay tren en el sai, ¿no? No, pa' la pinga. Aquí tienes el otro. Me ha hecho los dos. No, pa' la pinga. Muerte, Flores. Voy contigo, chuncha. Era una mira. En el pasillo, chuncha. Muerte. Venga, ahora tenia el seo, ahora lo ha matado. ¿Dónde está ahí? Sí, la tumba, la tumba, la tumba. Pero siento un tipo aquí, está aquí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Quedan 15 segundos. Venga el sai, en serio. Entonces... Ahí, está ahí. Quedan 15 segundos. Quedan 15 segundos. Quedan 15 segundos. Los metan 15 segundos. Lesslie de 15 minutos. En las 14 segundos. Es Soul. Venga que hay de nosotros. Amén. Vamos, vamos. Vamos a ir a la vuelta, tranquilo. A ver, está ahí otra vez. Dobre fire ahí. Ya está ahí al lado del ser. Es plantando, eh. Es plantando. ¡Suscríbete al canal!